Gracias por traerme. ¿Podrías tomar la carretera, por favor? Los ingredientes de origen local. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? El popote reutilizable. Tomaré lo mismo que ellos. Me gustaría pedir dos pizzas. Las muestras gratuitas. El festival gastronómico. El festival gastronómico. Está haciendo una parada en boxes. El alerón delantero. Para llevar una escala. Una escala. El cajón. El cajón. El cajón. Italia. O. Millón. El estudiante. El botones. El botones. Indonesia. Indonesia. Vivo en. El estudiante. El estudiante. Grecia. Anillo. Belga. 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 Bécada. La sandía. Octubre. 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 El huevo. El huevo. La mantequilla. Amanecer. Amanecer. El semáforo. Cien mil. Yo visito. Necesito estirar las piernas. ¿Quiere documentar una maleta? ¿Quiere documentar una maleta? ¿Quiere documentar una maleta? Gracias.